No sé si mi blog empieza aquí o qué. Si empieza aquí... ¡Hey guys! ¿Cómo estáis? Os voy a contar un poco. Hace unas semanas colgué en mi muro de Facebook personal una foto en la que salgo yo con el pelo blanco. Y obviamente la Photoshop. Y dije, me arriesgo porque digo, me lo quiero hacer blanco. Ha llegado el día en el que me he decidido. Empecé a preguntar a amigas que tengo peluqueras y demás que cuánto me costaría en su peluquería, que cuánto me costaría si dándomelo yo. Me dijeron que hazlo tú en casa, tal, cual. Yo te digo cómo se hace, te ayudo, no sé qué. Y yo, vale. Entonces me he decidido... Hoy he ido a una tienda de peluquería donde venden productos y me han dicho... Si te estimas el pelo no te lo hagas tú sola. Me ha dicho que se me puede romper, se me puede... me lo voy a tener que cortar. Como veis, yo tengo el pelo aquí bastante clarito. La raíz la tengo súper oscura. De hecho, tengo... Llevo tres meses de raya. Y aquí abajo tengo como tonos más oscurecidos. Entonces me han dicho que tendría que trabajar a varios volúmenes de decoración. Y... Que es muy complicado. Así que nada. Aquí me hallo aparcada porque he visto a Pablo y digo, bueno, por lo menos voy a almorzar con él. Y he contactado con mi amiga que está trabajando en una peluquería a ver cuánto me costaría allí. Estoy esperando su respuesta. Le he dicho que estoy muy agobiada y me ha dicho y dice, no te agobies que es muy fácil. Así que bueno, no sé si hoy será el día en el que me haga el pelo blanco. Espero que sí porque soy muy ansias y lo quiero ya. Así que por si acaso yo ya he empezado el vlog. Son las tres y veinte. A las tres y media tengo cita en la peluquería. Y mirad qué pelitos que llevo. He pasado por la peluquería que tengo más cercana a la que he ido siempre y no me la han recomendado. Y luego he vuelto a hablar con mi amiga que es peluquera y me ha dicho que... que pa'lante. He de decir que estoy muy acojonada. ¿Te vas a quedar sin pelo? No, ni me digas eso. La chica donde he ido a preguntar para comprarme los productos de esta mañana me decía que... que me puedo quedar con el pelo en la mano. Y claro, me ha acojonado, joder. Entonces, no sé. A ver, los peluqueros saben lo que hacen. Entonces, si ven algo así muy chamusca y yo pues... ¡Stop! Creo que yo confío plenamente en Sandra y yo creo que no va a haber problema. Pero estoy acojonada. Pablo, ¿qué piensas de mi nuevo look? ¿Te gusta el trango? ¿Te gusta? Te quedará bien. Así me hallo con la decoloración en la cabeza. En la raíz. Que yo pensaba que iba a ser mejor traer raíz y no, ha sido lo peor. Me han dicho ¿Cómo vienes con tres meses de raíz? Esto ya va pareciéndose más a un tono más blanco. Y nada... Tengo que decir que al principio me han acojonado un poco para que no tuviese unas expectativas súper altas y luego no fuese el resultado que yo tenía en mi cabeza. Pero... Ahora están muy contentos. Me han dicho que sí, que sí. Que esto va cogiendo y va... Poco a poco va saliendo la cosa. Madre mía, es amarillo ahí. Ja, ja, ja. No, aún no está, aún no está. Bueno, eso ya va cogiendo colorcillo y ya se va apareciendo un tono más blanco. Poco a poco, poco a poco. Joder. Cosas, se queda más claro, ¿no? Claro. Mucho más claro. Pero a ver, ¿a qué no te ves naranja pollo? No. No se ve muy bien, ¿eh? No, no se aprecia. No. Ahora se aprecia que se haya tintado el pelo simplemente. Mira, mira el reflejo. Sí. ¿Lo ves? Pues aquí estoy. Ese ha sido el resultado. A ver, tengo que decir que también tengo unos focos aquí que me intensifican más el color. No lo tengo blanco. Sí que tengo muchas fadas que son blancas, pero otras que por aquí abajo, sobre todo, están un poco más... un poco rubias todavía. El resultado es muy bueno. Es mucho mejor de lo que esperaban los peluqueros. Además, tengo el pelo más sano de lo que llegué a la peluquería porque me han hecho... Mientras me hacían la decoloración y el matiz, me estaban haciendo a la vez un tratamiento como de reparación o algo, no sé. Un tratamiento... No me ha picado nada la cabeza. Y cuando digo nada es nada, de verdad. O sea, nada. Yo incluso en los tintes normales, ya no de coloración, sino cuando me ponían un tinte, un 11, por ejemplo, que yo llevo un 11, un 12, que son muy elevados, a mí me picaba barbaridad el pelo. O sea, por aquí detrás, por aquí... Con lo que me han puesto, no me ha picado en ningún momento. Por eso creo que... me ha merecido la pena hacérmelo en una peluquería y no en mi casa. Porque los productos que utilizan son de otro tipo, son mejores. La peluquería se llama Urban Color y es de aquí, de Valencia. Y la verdad, lo que mucha gente me ha dicho que iba a ser un desastre, que se me podía romper el pelo, para mí ha sido como si fuese un tinte más. Lo han hecho de una manera súper profesional. Solamente me han hecho una decoloración. Han empezado por aquí, por la raíz, y luego me han cogido mechones y me han empezado a decolorar un poco también por esas zonas. Me ha cogido enseguida en la raíz, lo cual no se lo esperaban. Y... Y luego me han echado el matiz. Yo en la pantalla me lo estoy viendo muy, muy blanco y no lo tengo tan blanco. De todos modos, voy a esperar a mañana, voy a salir a la calle, os lo voy a enseñar cómo es mi pelo en la luz natural. Las cejas están muy negras, pero... No sé, creo que no me las voy a tocar porque tampoco creo que me queden tan mal. Si hacéis estas cosas, que no las hagáis en casa o si las hacéis en casa, que tengáis un poco de conocimientos de todo este mundo de la peluquería porque si no, si no llego a hacer yo en casa, creo que habría sido un desastre. Así que creo que merece la pena gastarse el dinero y hacerlo bien. Así que nada, voy a despedirme de hoy. Nos veremos mañana en situaciones al aire libre con la luz natural. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Esto, por ejemplo, es el tono que se me queda con la luz del día. No sé, es que yo no me lo llego a ver blanco en todo. Claro, la gente que me veía el rayote que llevaba antes me ha dicho sí, sí, está súper blanco, pero bueno, yo no me lo veo en todo. El caso es que si depende de la luz parece más blanco. Mira con quién estoy, con qué belleza es. ¡Acercados! ¡Acercados! ¡Hola! ¡Acercados! ¡Hola! Un día soleado. ¡Quita ya el foco ese hombre! Después hago una de las cosas que más me gustan. Miro mi cuenta bancaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!